A un día de que se desarrolla el tradicional viacrucis del Cerro de las Noas, al que se espera la asistencia de alrededor de 80.000 personas, cientos de paseantes empezaron a acudir desde temprana hora de este jueves para disfrutar del complejo turístico religioso. El gran mirador en que se ha convertido no solo recibe a personas con fines religiosos, sino también a los que suben como práctica deportiva. El director de Vialidad Municipal, Jorge Jiménez Favela, informó que desde temprano se suspendió el acceso a todo tipo de vehículos a la parte alta del cerro. Desde este jueves en la mañana, se empezaron a instalar los vendedores ambulantes. Serán un total de 160 los que operan con permisos de plazas y mercados. Por parte de la diócesis, funcionan algunas instalaciones con venta de alimentos y agua.